Hola que tal y bienvenidos a Venezuela Sport Legend, el único canal donde conocerás la carrera y trayectoria deportiva de todos aquellos atletas venezolanos retirados en cada una de sus disciplinas. Ahora disfruta de las mejores biografías. Giovanni Carrara Jiménez nació el 4 de marzo de 1968 en el Tigre Estado en Suátegui. Es un lanzador de béisbol profesional venezolano que jugó en Venezuela por 24 temporadas con los equipos Águilas del Zulia y Cardenales del Ara, mientras que en las grandes ligas jugó por 10 temporadas con los equipos Azulejos de Toronto, Rojos de Cincinnati, Rockies de Colorado, Dodgers de Los Ángeles y Marineros de Seattle. Su debut en Venezuela sería en la temporada 86-87 con el equipo Águilas del Zulia, siendo considerado un lanzador con un gran repertorio y dominio de sus lanzamientos. Con el equipo Rapaz jugó un total de 3 temporadas dejando registro de 1 ganado, 1 perdido en 25 y ni lanzado, con efectividad de 5.40. Para la Zafra del 89-90 llegaría a los Cardenales del Ara, equipo con el cual obtendría sus mejores logros en esa liga, ganando un total de 4 campeonatos y convirtiéndose en uno de los baluartes de este equipo. Con el equipo Larense dejó registro de 66 ganados y 37 perdidos en 893.2 y ni lanzados, con una efectividad de 2.86 en 21 temporadas con este equipo. Mientras que su debut en las Grandes Ligas, este lo haría el 27 de julio de 1995 con el equipo Azulejos de Toronto. En su carrera, inicialmente tendría problemas como lanzador abridor en las Grandes Ligas, pero luego se convertiría en un relevista largo y efectivo que tenía una bola rápida de 90 a 92 millas por hora, junto con un par de bolas de rotura y una curva lenta engañosa. El 15 de agosto del 2001, Carrara se combinó con sus compañeros lanzadores venezolanos, Omar Daal, Kelvin Escobar, Freddy García para ganar sus respectivas aperturas. Esta fue la primera vez en la historia de las Grandes Ligas que 4 lanzadores provenientes de Venezuela registraron un juego ganado en sus respectivas aperturas el mismo día y estableciéndose así como un valioso relevista medio de la MLB, siendo su última actuación en las Ligas Mayores el 23 de septiembre del 2006 con el equipo Toyer de Los Ángeles. Mientras que su retiro como béisbolista profesional activo, este lo haría durante la temporada 2009-2010 con el equipo de sus amores Cardenales de Lara. En cuanto a sus registros dejados en Venezuela por 24 temporadas son los siguientes. Juegos como lanzador 334, juegos ganados 67, juegos perdidos 38, y ni lanzados 918.2 tercios, y permitidos 854, pases por bolas 253, ponches propinados 588, dejando una efectividad de 2.93. Contando también con los siguientes reconocimientos. Pitcher líder con mayor número de temporadas lanzadas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con 24. Líder en victorias en la temporada 94-95 con 7. Líder ponchador de la campaña 97-98 con 64. Líder en efectividad en la temporada 97-98 con 1.30. Líder en juegos salvados de la Zafra 2001-2002 con 15. Líder en ponches propinados de por vida con 588 en organización de los Cardenales de Lara. Su número 28 fue retirado de la Divisa de los Cardenales de Lara como homenaje a su destacada labor en la campaña 2013. Giovanni Carrara sería exaltado al Salón de la Fama de la Liga Venezolana en el año 2017. Mientras que sus registros dejados en las grandes ligas por 10 temporadas son los siguientes. Juegos como lanzador 313, juegos ganados 29, juegos perdidos 18, juegos salvados 4, Hic permitidos 487, carreras permitidas 260, honrones permitidos 74, bases por bolas 202, ponches propinados 338, y ni lanzados 472.1 tercios y dejó una efectividad de 4.69. Sin olvidar que este participó en la Liga Nipona y la Liga Italiana de Béisbol, como también así en el Clásico Mundial 2006 representando a su país Venezuela. No cabe duda que Carrara ha sido uno de los peloteros más batalladores con mayor garra y punto honor en la historia de nuestro béisbol. Es por eso que Giovanni Carrara será leyenda por siempre.